Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy vamos a trabajar la técnica del Deep Powder con los productos de uñas que tenemos en casa. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Previamente realizaremos una manicura rusa o una manicura en seco. Si no sabes cómo hacerla te dejo el link en la cajita de descripciones para que lo aprendas a hacer. Luego usaremos una lima de grano 150 para darle porosidad a la uña y prepararla para la aplicación. Ahora esta técnica podemos trabajarla en una uña corta o también si queremos hacer un alargamiento de la uña utilizaremos unos tips para hacer esa extensión. Entonces en este caso yo usé unos tips estileto pero también puedes usar unos de punta cuadrada o almendrada. Para pegarlos usaremos un poco de resina o pega para uñas aplicando un poco en el borde. Luego haremos presión por algunos segundos. Asimismo pegaremos todos los tips. Así se verán nuestros tips estiletos una vez colocados en la uña pero como no queremos trabajar con esta punta entonces lo convertiremos en una punta coffee. Para hacerlo usaré una guillotina o corta tips y simplemente cortaremos un poco la punta. Una vez tengamos los tips con la forma deseada empezaremos a suavizar un poco la sonrisa y en el área en que se pata con la lámina unguial de la uña. Es decir a desvanecer un poco el tip. Ahora aplicaremos un nivelador de pH en la lámina unguial solo sobre la parte de la uña natural. Esto nos ayudará a darle adherencia al producto. Ahora aplicaremos base semipermanente en todas las uñas. Aplicaremos una capa delgada como si fuera un esmaltado semipermanente. Estas uñas yo las he testeado antes de publicarlas y les cuento que tienen una duración de 20 días para hacer el respectivo retoque igual que unas uñas acrílicas o unas uñas en gel. Una de las grandes ventajas que tiene es que queda muy delgada la aplicación y al colocar esmaltado semipermanente y todas las capas que requiere no se nota su grosor. Luego curaremos en la lámpara por 60 segundos. Ahora aplicaremos una delgada capa de top coat semipermanente. Tenemos dos opciones cuando vamos a aplicar el deep powder. Para la primera opción lo que haremos es usar polvo acrílico y la punta de un empujador. Luego dejaremos caer el polvo sobre el top coat aún fresco hasta que este lo absorba completamente. Una vez cubramos toda la uña con el polvo entonces pasaremos a la siguiente uña y así sucesivamente con cada una de las uñas. Esta es una técnica muy fácil ya que no implica ninguna dificultad al dejar caer el polvo el que dará uniforme sobre toda la uña. Lo único que deberás tener en cuenta es de no tocar con la brocha del top coat los laterales o el área de cutícula ya que cuando curemos en la lámpara el top coat se secará y quedará acumulado en esta área. Esta primera opción es excelente si no tienes una gran cantidad de polvo así será más fácil de distribuirlo en toda la uña. Ten en cuenta que donde no apliques el top coat no habrá adhesión del polvo y nos quedarán espacios o huecos en la aplicación. Una vez tengamos la aplicación completa curaremos en la lámpara por 60 segundos. Cuando retiremos de la lámpara pasaremos un bledo para eliminar todo el polvo que pueda quedar sobre la superficie de las uñas y los dedos. A mí esta técnica me parece muy fácil y me gustaría saber a ti qué te parece así que déjame el comentario y cuéntame. Luego con la ayuda de una lima esponja o 180 pasaremos para limar la superficie y emparejarla. El limado que haremos será muy superficial ya que iremos a realizar la segunda capa de esta aplicación. La idea con este limado es quitar el exceso de producto y evitar que nos queden cúmulos de él. Así nos quedará más pareja la aplicación. Ahora continuaremos con la segunda capa. Para hacerlo aplicaremos una capa de top coat gel. Ahora haremos la segunda opción. Aplicaremos una delgada capa sobre toda la superficie de la uña y de nuevo tendremos nuestro polvo acrílico a la mano. Ahora sumergiremos el dedo en el polvo acrílico asegurándonos que sea sumergido totalmente y que cubra la totalidad de la uña. Cuando retires el dedo del polvo agita para quitar el exceso y deja que se absorba el polvo en el top coat. Luego trabajaremos en la segunda uña y así sucesivamente con cada una de las uñas. Puedes usar cualquiera de las dos opciones en las dos capas. Es decir, no tienes que combinar las dos aplicaciones. Simplemente escoge la que sea más fácil para ti o la que se te facilite con los productos que tengas. Ten en cuenta que para trabajar esta segunda opción debes tener gran cantidad de polvo o un recipiente muy grande para que así el dedo se pueda sumergir completamente y cubra la totalidad de la uña. También asegúrate que cuando sumerjas el dedo lo hagas completamente ya que si paras a la mitad y después vuelves a sumergirlo entonces te va a quedar una franja y no te va a quedar pareja la aplicación. De esta forma es supremamente fácil realizar la aplicación. Escoge el color del polvo acrílico que deseas. Puedes trabajar también con acrílicos de color o un color neutro que a ti te guste. Yo escogí este tono muy natural pero que contiene unos pequeños brillos. Ahora que ya vimos las dos opciones déjame saber cuál te ha gustado más. La opción 1 o la opción 2. Una vez que hayamos sumergido todos los dedos entonces curaremos en la lámpara durante 60 segundos. Cuando retiremos de la lámpara pasaremos un bledo para retirar el exceso de polvo que haya podido quedar. Y es así como se verán las uñas. Ahora pasaremos al proceso de limado y de pulido. Como te contaba la aplicación queda muy pareja. Es por eso que solo necesitamos la ayuda de una esponji o una lima 180 para pulir la superficie. En caso de que tengas algún residuo grueso o en el área de cutícula usa una lima de grano 150 para retirarlo. Y para dar un poco de forma a la uña. El limado va a ser muy muy suave. Así que no tendrás que limar mucho para conseguir el terminado que deseas. De nuevo aplicaremos el top cow gel para sellar la aplicación. Allí decidiremos después si vamos a maquillar o vamos a dejar del color natural que ha quedado nuestra uña. Si te ha gustado esta técnica recuerda dale like al video. Una vez termines la aplicación curaremos en la lámpara por 60 segundos. Para la decoración en el dedo anular aplicaré una delgada capa de top cow sobre toda la superficie de la uña. Ahora con glitter sumergiré la uña completamente para que se adhiera el glitter al top cow. Una vez retiremos el dedo del glitter entonces sacudiremos y quitaremos el exceso de producto que pueda quedar en la uña. Y así llevaremos a la lámpara por 60 segundos. Finalmente quitaremos el exceso de glitter de la uña. A las demás uñas realizaré una aplicación de esmaltado semipermanente de una tonalidad clara. Después de la primera capa realizaremos un curado de 60 segundos y de nuevo daremos una segunda capa para curarla de nuevo. Finalmente aplicaremos el top cow para sellar la aplicación. Para decorar el dedo índice agregaré algunos cristales antes de meter a la lámpara y de hacer su curada. Y listo, este es el resultado del deep powder. A mí me ha parecido supremamente fácil, sobre todo para quienes no tienen experiencia en la aplicación de acrílico o de gel o de una de estas técnicas. Es muy muy fácil hacerlo. Así que quiero que me dejen el comentario y me cuenten qué tal les ha parecido esta técnica. Recuerda suscribirte al canal si te ha gustado este video y si quieres aprender muchísimo más. También puedes visitar mi página de internet www.decounas.com Un beso. Bye. Bye.